Hola a todos, hoy vamos a ver un tema muy interesante para la creación de nuestra tienda online con WooCommerce, que es el tema de los cupones de descuento. Todas esas veces que entramos en una tienda online y que nos ofrecen un código de descuento, es muy útil para utilizarlo como una herramienta de marketing y que propicie que las personas decidan comprarnos en nuestra tienda online. Va a ser muy sencillo, vas a ver que no es nada complicado y que nos va a resultar muy útil para propiciar esas ventas. Así que antes de empezar quiero recordarte, como siempre, que aquí en este enlace te dejo un acceso para que puedas ver todos los vídeos de este curso de creación de tiendas online con WooCommerce desde cero. Bien, pues sin más, vamos ya con el vídeo tutorial de hoy. Hoy vamos a hablar de cupones. Bien, los cupones, ¿qué es lo que es un cupón? Bueno, pues un cupón es una herramienta o un recurso que tú puedes usar en tu estrategia de marketing online por la cual un cliente puede tener algún tipo de beneficio usando ese código de cupón que hayas creado. Esos beneficios pueden ser un descuento en el producto o algunas otras fórmulas, bien, que vamos a ver todas un poco a continuación. Bien, si nosotros nos vamos a comprar cualquier producto, por ejemplo este de aquí, le añadimos al carrito, vamos a ver el carrito, vemos que aquí tenemos la caja para colocar el código de cupón. Colocando aquí el código de cupón que nosotros hayamos configurado, pues el cliente podrá tener acceso a una oferta, un descuento o algo que nosotros hayamos configurado previamente. Bueno, vamos a verlo. Esto nos venimos aquí a la parte interna de WordPress, nos vamos a ir a WooCommerce y nos vamos a ir a ajustes. Y ya dentro de ajustes nos vamos a ir directamente a finalizar compra. Aquí en finalizar compra vamos a ver que tenemos la primera opción de los cupones, que por un lado lo tenemos activado, como podéis ver, nos aparece aquí, bien, pero que nosotros podemos desactivar en el caso de que no tengamos en ese momento ningún cupón activo. ¿Por qué es importante desactivarlo si no tenemos ningún cupón en este momento configurado o activo? Bien, pues porque está comprobado que las personas, los usuarios, cuando entran en una tienda online y ven esta caja de aquí, automáticamente ¿qué hacen? Se van a Google a buscar a ver si hay algún código de cupón que tú ofreces para poder beneficiarse de eso. Y claro, esta acción a nosotros no nos interesa que el usuario la haga. ¿Por qué? Pues porque posiblemente se pueda encontrar con alguna otra opción de tu competencia y perdamos esa venta. Bien, por tanto, en el caso de que no tengas ningún cupón configurado, esta opción la deberíamos de desactivar. Bien, si nosotros desactivamos esto y guardamos los cambios, vamos a ver cuando vengamos aquí y refresquemos la página. Vamos a ver cómo esta caja desaparece. Bien, ya ha desaparecido. Y otra cosa que ocurre es que cuando nos venimos a la parte interna, aquí la opción de cupones que antes estaba ha desaparecido. Bien, si os fijáis como lo tenemos desactivado, aquí no aparece la opción de cupones donde vamos a configurarlo. Así que cuando la activamos, vamos a darle a guardar los cambios. Bien, ya nos aparece aquí. Bueno, pues al pulsar aquí en cupones vamos a poder acceder a crear uno nuevo y a configurarlo. Vamos a venirnos directamente a añadir cupón. Y aquí vamos a ver que tenemos varias opciones. Bien, primero el nombre del cupón, el código de ese cupón, una descripción que es opcional si nosotros queremos poner alguna descripción para aclarar qué es lo que hace este cupón. Y después, por otro lado, tenemos varias opciones más que podemos configurar. Vamos a hacer uno sencillito. Vamos a poner el primero cupón 1. Bien, y le vamos a decir aquí en general que tenemos varios tipos de descuento. Bien, tenemos la opción de descuento en porcentaje, descuento fijo en el carrito o descuento fijo de producto. Vamos a empezar con el descuento en porcentaje. Y le vamos a aplicar, por ejemplo, un 50 para verlo claro. Bien, un 50% de descuento usando este código de cupón. Después nos da la opción de permitir el envío gratuito. Para ello tendríamos que tener activado, como bien dice aquí, el envío gratuito. Pero esto, bueno, lo vamos a dejar desmarcado. Y por último, una fecha de caducidad, por si queremos que nuestro cupón, que este cupón caduque en alguna fecha concreto. Por ejemplo, el 30 de noviembre. Bien, bueno, pues le vamos a dar a publicar. Perfecto. Y ahora nos venimos a la parte pública de nuestra tienda online. Vamos a refrescar esto para que nos aparezca de nuevo la caja. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la compra, que son 20 euros. Bien, si nosotros aquí insertamos el código de cupón, que es cupón 1, que es el nombre del cupón, que aquí lo tenemos. Bien, este es el código de cupón que la gente tendrá que usar. Bueno, pues ponemos aquí cupón 1, le damos a aplicar cupón. Y automáticamente nos ha calculado el 50% de descuento del total de la compra. Bien, que es justo la mitad de lo que nos cuesta el producto. Bueno, muy bien, pues este código de cupón estaría activo hasta el 30 de noviembre de 2017. Pero también podemos hacerlo con un descuento fijo. Bien, un descuento fijo en el carrito, por ejemplo, de 5 euros. Por tanto, cuando nosotros le demos aquí actualizar, vamos a ver que lo que hace es que le descuenta 5 euros. Es un fijo, en lugar de un producto nos cueste 20 euros, nos va a costar 15. Vamos a aplicar de nuevo el cupón. Cupón 1, aplicamos el cupón. Perfecto, y ya nos aparece aquí los 5 euros de descuento del total. Bien, podemos hacer que sea un precio fijo en el total del carrito, como bien dice aquí, descuento fijo en el carrito, o bien que sea un descuento fijo de producto. Bien, entonces en este caso le damos a actualizar, vamos a añadir un nuevo producto, vamos a añadir un nuevo producto al carrito para que veamos cómo es la diferencia. En este caso vamos a coger, por ejemplo, este producto de aquí, el carrito. Bien, y como podéis ver, nos ha descontado 10 euros, 5 de cada uno de los productos. Perfecto, esto en cuanto a la parte general, podemos aplicar descuentos en porcentaje, fijo en el carrito, o fijo por cada producto. Y le podemos colocar una fecha de caducidad. Si no quisiéramos que este código caducara nunca, pues simplemente lo dejamos vacío. Bien, bueno, vamos al siguiente punto, que es restricción de uso. En la restricción de uso nosotros podemos decirle que este cupón solamente se aplique si hay un gasto mínimo. Es decir, oye, pues yo quiero aplicar este descuento cuando se hayan gastado 50 euros. Y por supuesto también un gasto máximo. Esta opción la verdad es que no tiene mucho sentido porque, evidentemente, cuanto más nos compren, pues mejor. Pero bueno, está aquí por si se te da el caso de que necesites usarlo. También tenemos el uso individual, que si marcamos esta casilla, el cupón solo se puede utilizar de forma independiente. Es decir, que si tenemos varios cupones creados, no se combinan las diferentes opciones. Si yo tengo un cupón, por ejemplo, creado con un 50% de descuento en el carrito y otro cupón que sea de 5 euros de descuento en cada producto, pues no se combina. Simplemente aparece uno de ellos. Por tanto, esta opción es interesante tenerla marcada. La siguiente opción también es importante desmarcarla porque hace referencia a los artículos que están en oferta. Si tú tienes artículos que ya están en oferta, si se le aplica encima el cupón de descuento, pues imagínate, puedes tener incluso pérdidas. Así que es importante, siempre y cuando tú lo veas necesario, claro, marcar esta casilla para que los cupones de descuento no se apliquen a artículos rebajados. Bien, también podemos decir que este cupón se aplique solo a ciertos productos. Por tanto, podemos colocar aquí los productos que queramos y solamente se le aplicará este descuento a esos productos concretos. Por ejemplo, a gafas de sol para hombres. Podemos excluir productos también. En este caso, vamos a colocar gafas, funda de gafas. Bien, podemos hacer lo mismo con las categorías para que no tengamos que ir producto por producto, sino decimos, oye, todos los productos de esta categoría. Bien, pues colocamos aquí la categoría concreta, gafas para hombres, y se descontará a todas las gafas que tengamos en esta categoría. Y la misma opción, pero para excluirlo. Bien, también podemos hacer restricciones de correo electrónico para que este cupón solo se aplique a los clientes con un determinado email que tendremos que colocar aquí. Si te pones aquí encima de este icono, te va a desarrollar un poco más esta descripción, que viene a decir lo que te acabo de comentar. Los correos electrónicos que coloques aquí deben de estar separados siempre por una coma. Muy bien, y por último tenemos los límites de uso. Es decir, cuántas veces se puede usar este cupón. Si lo dejas vacío es uso ilimitado, cada vez que la persona quiera. O limitarlo por cantidad de productos. Tú puedes decir, bueno, pues cuando hayan comprado 20 productos ya no se puede usar más este cupón. O también limitarlo por usuario, para que un solo usuario pueda usarlo una vez, dos veces, diez veces o de forma ilimitada. Aquí tendríamos los límites de uso. Bueno, vamos a actualizar para tenerlo guardado todos estos cambios. Y ahora tendremos que hacer aquí algunos cambios. Bien, porque hay incompatibilidades. Bueno, gastos mínimos fijos, eso está bien. El tema de que no se puedan combinar con otros cupones también. Y aquí es donde están las incompatibilidades. Bien, o bien marcamos una cosa o bien marcamos otra. En este caso, para hacer el ejemplo un poco más claro, vamos a colocar simplemente los productos a los que se le puede aplicar este descuento. Gafas de sol para hombres. No, vamos a poner funda de gafas. Bien, actualizamos. Perfecto. Bueno, vamos a recargar esta página. Bien, y si os fijáis, solamente le he aplicado este cupón a la funda para gafas. Bien, si nos venimos aquí, vamos a hacer un recordatorio. Descuento fijo de producto, 5 euros. Restricción solo para funda de gafas. Pero se tiene que haber gastado un mínimo de 50 euros. Por tanto, tenemos más de 50 euros de gasto. En este caso, si se le aplican los 5 euros. ¿A qué? A la funda para gafas, que es lo único que tiene ese descuento. Pero si nosotros quitamos del carrito las gafas de sol para mujer, por ejemplo, no se aplicará este cupón. ¿Por qué? Pues porque no hemos llegado al mínimo de 50 euros. Este es el caso. Pero si nosotros añadimos aquí dos fundas de gafas más, ya recuperamos esta posibilidad. Aquí no nos aparece el cupón. Vamos a introducirlo. Cupón 1. Perfecto. Aplicamos el cupón. Muy bien. Y aquí lo tenemos ya. 5 euros por cada producto de funda de gafas. Es decir, 15 en total. Bien. Bueno, pues nada. Esto es todo en cuanto a cupones. Ya es cuestión de que tú desarrolles tu propia estrategia y en función a los productos, a la época del año que sea, pues marques unos objetivos. Porque los cupones de descuentos, si es verdad, que ofrecen una venta por impulso muy interesante. Es bastante usado por muchas tiendas online. Las más conocidas lo usan mucho. Pero sí es importante volverte a recordar lo que te he dicho al principio. En el caso de que no vayas a usar un cupón de descuento, que desaparezca de aquí. Porque eso puede provocar abandonos en tu tienda online en busca de un código de cupón que no van a encontrar y probablemente encuentren ofertas de tu competencia. Muy bien. Pues nada más. Hasta aquí esta lección en la que hemos hablado de los cupones de descuento. Te espero en el próximo vídeo.